Ahora vamos a trabajar con otro parámetro que nos va a ayudar a organizar mejor la información que es el parámetro Growby que básicamente nos permite, como dice su nombre, agrupar por un campo específico los registros que ya tenemos y esto hace que los agregadores tengan aún más sentido, o sea, de mayor valor sobre todo cuando se está intentando generar algún tipo de reporte. En este caso por ejemplo, le vamos a decir que vamos a agrupar por país, en la base de datos la he modificado, inicialmente teníamos tres usuarios, los tres tenían registrado como país Colombia, uno de ellos lo modifique a Jamaica y acá podemos ver que me va a agrupar por país pero me va a traer por cada país la suma de la edad de sus usuarios o de sus registros en este caso teníamos Daniel, 26 años que es el que modifique a Jamaica y en el otro lado estaba Julián y Nicole que entre los dos suman 30 años entonces, las operaciones con Growby son muy, muy, muy eficientes y pues ayudan, insisto, a generar reportes de mayor valor también se pueden generar, por ejemplo agrupar por más de un campo entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos que agrupe está por país en este otro caso pudiésemos agrupar más de qué otro campo tiene el usuario por... bueno, no va a ser muy claro porque no hay varias edades y no hay varios estados pero intentemos pasarle acá a estado ahí técnicamente debería responder igual pero más que todo es para que vean que acá se puede generar dos dos... pasar dos parámetros, dos campos para hacer el agrupamiento de los registros y ya con esto pueden cambiar acá el agregador por ejemplo, por el mínimo y acá me dice del grupo de usuarios que cumplen que están dentro de cada país tráigame el que tiene menor edad o sea, de todo el grupo de información que haya me va a seleccionar solamente el que tiene la menor edad que si se dan cuenta en este caso es 5 esto recuerden que acá le podemos poner un alias y le podemos decir edad mínima y ejecutamos y ahí ya cambia el registro